El desafío del litio es un desafío que queremos enfrentar entre todos los jujeños, de la mano del Gobierno Nacional, y que ha generado enormes expectativas. De tal manera que nosotros apostamos muy fuertemente a que esta instalación de esta planta piloto pueda dar los resultados adecuados, y sea la Argentina, y sea la provincia de Jujuy, y sea nuestra puna la que dé la posibilidad de desarrollar este proyecto con características industriales y en los valores y expectativas que tenemos por el yacimiento y la capacidad que tenemos en nuestro salario de Olaros Cauchales. Para ello es que llevamos un modelo distinto, un modelo sobre el que venimos insistiendo, que nos está dando resultados a nivel mundial, y es un modelo local, que significa la presencia y la participación de las comunidades originarias propietarias del territorio. En segundo lugar, la participación de los operadores mineros. En este caso, con el gusto, la alegría y el orgullo de que esos operadores mineros sean empresas locales. Con la participación de inversores extranjeros, con la participación de los trabajadores de la minería, con la participación del Estado a través de esta empresa GENSE, que tiene muy poco tiempo de fusionamiento, pero que nos ha dado muchísimo resultado en el apoyo logístico y en la gestión conjunta con los inversores y los operadores mineros. Esta es nuestra apuesta. Creemos que esto va a andar bien. Tenemos cifradas esperanzas. Ha sido muchísimo el trabajo de Exerzo Sociedad Anónima por conseguir estas ventajas de tipo competitiva que ofrecemos desde Jujuy, y creemos sinceramente que con esto podemos avanzar fuertemente en un futuro distinto. Es decir, la actividad minera, en cualquiera de sus especialidades o características, genera un desarrollo económico y de trabajo en proveedores de bienes y servicios. Esto es lo que se ha priorizado en esta gestión y está dando muy buenos resultados. Y fundamentalmente a nosotros lo que nos interesa como provincia no es solamente, reitero, la participación en lo que puede ser regalías o renta minera, sino en la generación de factores económicos alrededor de la actividad minera. Independientemente de eso, la generación de puestos de trabajo, no solamente en la región donde se prioriza las comunidades, sino también en otras especialidades que pueden estar en la provincia y que tienen mucha potencialidad. Y tanta apuesta hay a esto que hay un desarrollo cada vez importante de capacitación en distintas actividades vinculadas a la minería, tanto en la Universidad Nacional de Jujuy como en nuestra escuela de mina y tantas otras cosas en la provincia. Más allá de eso, también existe una ley que ha sido modificada en favor de las comunidades y en favor de los municipios de nuestra provincia, respecto del reparto de la regalía minera. Y por primera vez creo que en muchísimos años, durante el transcurso del año 2013, se hizo entrega de fondos a distintas comunidades de nuestra región minera, no solamente de la puna, sino también de la quebrada. Hay muchos proyectos que se han presentado y se han podido financiar con regalías mineras y vamos a seguir apostando en ese sentido. Gracias.